Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos tremendas noticias sobre Leo Messi, del interés del Valencia por Brad White, del interés del Barça por un jugador del Chelsea y de la decisión de futuro que habría tomado Erling Haaland. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos primeramente con dos noticias sobre Leo Messi, la primera, una de sorprendente respecto a un ex equipo de La Pulga. Leo Messi es un jugador sin equipo y libre de contrato, este miércoles 30 de junio expiró su contrato con el Barcelona después de que el argentino y el club azulgrana no hayan conseguido llegar a un acuerdo pese a semanas de negociaciones. Es por eso que ahora muchos clubes están dando un paso al frente en busca de la estrella Rosarina. Más allá de las posibles bromas, hay un club que le ha hecho un guiño al astro argentino con la ilusión de poder tenerlo de vuelta en su equipo. Se trata de Newell's All Boys, equipo en el que jugó Messi cuando apenas era un niño. En su cuenta oficial de Twitter, el conjunto rosarino publicó lo siguiente. Hola Leo, ¿estás ahí? En Argentina recién ahora es 1 de julio, el que no arriesga no gana. Así rezaba el tuit. Messi es un gran seguidor de Newell's, equipo del que guarda un gran cariño por haber dado sus primeros pasos en el fútbol. Más allá de que la propuesta del club argentino haya sido en tono irónico, veremos si algún día Leo vuelve al equipo argentino. Y es que aquí podéis ver el tuit de Newell's con la foto de Messi con la camiseta de Maradona de Newell's. Seguimos hablando del argentino y vamos a ver qué es lo que han dicho una estrella de la NBA y una ex estrella de esta misma competición. Leo Messi ha dejado de ser como decimos oficialmente jugador del Barça y si quiere quedarse en el Camp Nou el curso que viene, tendrá que llegar a un acuerdo con el Barça como agente libre. El argentino y el club negocian desde hace meses un acuerdo satisfactorio para todas las partes y se comenta que está muy cerca de completarse. Sin embargo, todo se está haciendo con calma ya que es una operación compleja y no se quiere cometer ninguna irregularidad. Según parece, el rosarino perdonará bastante dinero para quedarse en el conjunto azulgrana y podría pasar de ganar unos 70 millones de euros netos al año a ganar unos 50. Otras fuentes incluso afirman que podría ganar un 50% menos, aunque aún no hay nada confirmado. Lo que sí es seguro es que no se embolsará el dineral que se ha llevado estas últimas cuatro temporadas, que asciende a unos 280 millones netos en total. El Barça por lo tanto ha pagado hasta este verano un total de más de 138 millones brutos por campaña por él desde 2017, que fue cuando firmó su última renovación. En total son 555 millones en cuatro años, una cifra que ha dejado alucinados a dos estrellas del baloncesto. Kevin Durant, jugador franquicia de los Brooklyn Nets y Isaiah Thomas, que brilló en los Boston Celtics hace unos años y que ahora juega en los Washington Wizards, se llevaron las manos a la cabeza al enterarse. El alero o a la pivot de los Nets fue al grano y citando a la noticia sobre el sueldo bruto de Messi, aseguró que es una locura. Literalmente escribió INSANS para referirse al salario del ahora mismo ex-crack del Barça. Hay que destacar que Durant, que es sin duda uno de los tres mejores jugadores de la NBA, está cobrando ahora algo más de 40 millones de dólares, por lo que la diferencia con lo que estaba ganando Leo es abismal. Por su parte, el ex-base de los Celtics bromeó al enterarse de lo que cobraba el internacional albiceleste y citando el tuit, aseguró que debería hacer que sus hijos se dediquen al fútbol en lugar del baloncesto. Dijo así, Dios mío, tengo que poner a mis hijos en el fútbol. Escribió en su cuenta de Twitter que igual que Durant, se mostró tremendamente sorprendido por la noticia. Y es que aquí podéis ver los tweets, en este caso, de Kevin Durant y también de Isaiah Thomas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de otro crack. Hablamos de Haaland y la decisión de futuro que podría haber tomado ya el noruego. Erling Haaland se ha convertido estos últimos meses en el delantero más deseado del continente europeo. El delantero ya era uno de los jugadores más apetecibles del mercado de verano pasado, pero sus impresionantes actuaciones en la pasada Champions League le han hecho pasar al siguiente nivel. Real Madrid, Barcelona, Chelsea o Manchester City llamaron a su puerta, pero solo uno de estos equipos se llevará al gato al agua. Aunque se estaba comentando que el Madrid era el favorito para fichar al nórdico este verano. O en 2022, cuando tenga una cláusula de salida de unos 75 millones de euros, en Inglaterra afirman que los merengues han dejado de ser el destino ideal del vikingo. Ahora, según asegura el periodista Ian McGarry en el podcast de Transfer Window, el objetivo del punta sería terminar en el Chelsea. Dijo lo siguiente, Haaland viene del Borussia Dortmund y espera unirse al Chelsea antes de que comience la nueva temporada. Esto es algo que tienen que arreglar entre Rayola y el Chelsea y ver si el jugador y el Dortmund terminan firmando el acuerdo. Explica el británico. Sin embargo, también confirma que el representante del jugador, Mino Rayola, quiere incluir una cláusula de rescisión en el contrato de su cliente si ficha por el conjunto blue. Dijo así, Mino Rayola pretende incluir una cláusula de rescisión en el contrato de Haaland para que pueda salir y asegurar que su siguiente movimiento, después de irse del Dortmund, sea fluido y haya concreción en lo que a pagos y estructura respecta. El Chelsea no está por la labor de tener una cláusula de este tipo en cualquiera de sus jugadores. Es algo común en España, en la Liga y también en la Serie A, a veces también en la Bundesliga. Destacó McGarry. Las palabras del periodista inglés dejan caer que Rayola podría estar preparando el próximo traspaso de Haaland incluso antes de haber fichado por el Chelsea. De conseguir que los blues aceptasen ponerle una cláusula, el italiano lograría una vía de escape en caso de que Erling quisiera dejar Londres. Esto sería una gran noticia para el Real Madrid o el FC Barcelona, que ahora mismo no están pasando por un buen momento en lo económico, pero que esperan estar bien dentro de dos o tres años. No obstante, a pesar de que al Madrid se le abriría una puerta con Haaland en el caso de que tuviese una cláusula de rescisión, la realidad es que sería un golpe tremendo para los merengues perder al nórdico. El killer es el plan B de los madridistas en caso de no poder fichar a Kylian Mbappé. Por ello, no logran hacerse con el francés y también se les escapa el de Leeds. Los blancos completarán un verano desastroso en cuanto a fichajes. Por tanto, esto es lo que asegura Ian McGarry. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Martin Bradwhite y el interés que hay por él del Valencia. El overbooking en la delantera del FC Barcelona podría haberse soliviantado gracias al Valencia. Y es que el conjunto Che se ha interesado por uno de los delanteros del conjunto azulgrana. Explicó Marca que se trata de Martin Bradwhite, futbolista que actualmente se encuentra con la selección de Dinamarca en la Eurocopa. Sabe el Barcelona que tiene que dar salida a jugadores en su parcela ofensiva, donde ya ha incorporado a futbolistas de la talla del Kun Agüero o de Memphis Depay. Así pues, la fuente citada aseguró que el fichaje de Martin Bradwhite ha sido una petición expresa de José Bordalás a la directiva del Valencia, su nuevo club de cara a la próxima temporada. Bordalás ya quiso a Bradwhite para reforzar el ataque del Getafe, pero finalmente no pudo hacerse con él. De esta forma, espera poder convencer al Barcelona y poder fichar al internacional danés. Por tanto, aquí dejamos el interés del Valencia por Bradwhite y vamos a hablar del interés, en este caso del Barça, por Marcos Alonso. En el Camp Nou buscan el lateral zurdo. Jordi Alba y Junior Firpo podrían salir. Los favoritos para ocupar esos puestos son Gaia del Valencia y Marcos Alonso del Chelsea. No es la primera vez que el Barça anota el nombre de Marcos Alonso en su lista de deseos. Ya se quedó a las puertas de hacerse con sucesión en invierno, afirma Mundo Deportivo. Si Junior se hubiese marchado, el español habría dejado el Chelsea para convertirse en azulgrana, ya que Lampard no contaba con él entonces. Pero ahora la vida es otra en el Chelsea. Tomás Tuchel cogió las riendas del equipo y dio el lugar que merecía Marcos Alonso. En Stamford Bridge cuentan con el lateral zurdo. De cara al curso que viene, Tuchel se niega a pensar en un futuro culé para Marcos Alonso. El futbolista tiene contrato con el Chelsea hasta 2023. Su salida parece improbable más aún teniendo en cuenta la situación tan comprometida que atraviesa el Barça que tendrá que bajar la ficha a varias de sus estrellas para poder cumplir con las normas del fair play financiero. Por tanto, aquí dejamos esta noticia sobre Marcos Alonso y el Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!